Roca eterna, verdadero y fiel Tú prometes cumplir con Tu palabra Roca eterna, eres justo y fiel Mi confianza siempre en Ti pondré Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres Tú Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentirme débil, de ayuda y necesidad Roca eterna, verdadero y fiel Tú prometes cumplir con Tu palabra Roca eterna, eres justo y fiel Mi confianza siempre en Ti pondré Mi confianza siempre en Ti pondré Mi confianza siempre en Ti pondré Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres Tú Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentirme débil, de ayuda y necesidad Roca eterna, verdadero y fiel Roca eterna, verdadero y fiel Mi confianza siempre en Ti pondré 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 Mi confianza siempre en Ti pondré